Te miro desde mi puerta Cuando tú pasas, pequeña mía Y el aire de tu vestido Cuando se mueve, me intranquiliza Tú no sabes de mi pena Tú no sabes de mis ansias Tú no sabes del tormento Que yo sufro por tu causa El hombre a quien pertenece No temeré si Dios lo sabe Y él no puede castigarte Por quererte y desearte Ay Dios mío, qué tormento Tener que aguantar mis ganas De apagar los sufrimientos Que pasas por un canalla Me dan ganas de pararte Y de decirte Cómo te engañan Noche tras noche Con otra Mientras tú lloras Desconsolada Ay Dios mío, qué tormento Él no merece ser tu dueño Y yo que tanto te quiero Estoy muriendo De sufrimiento Me dan ganas de pegarle Y hasta dejé Y hasta dejé Partir el alma Ven en una flor En casa Y andar buscando Fulana Ay Dios mío, qué tormento Tener que aguantar mis ganas De apagar los sufrimientos Que pasas por un canalla Ay Dios mío, qué tormento Tener que aguantar mis ganas De apagar los sufrimientos Que pasas por un canalla Ay Dios mío, qué tormento Ay Dios mío, qué tormento